Hace ya varios meses les había recomendado un excelente software capaz de cambiar la ubicación de manera virtual desde tu teléfono sea iOS o Android Así que en este nuevo año 2024 les traigo otro increíble software llamado AnyGo Desarrollado por Itulad que los va a ayudar mucho sobre todo para jugar a Pokémon GO Te estaré enseñando todos los pasos de cómo descargarla, cómo registrarte y también a cómo instalarla y utilizarla Realmente es muy sencillo de igual manera les recomiendo seguir cada uno de los pasos Así que sin máscara deja tu gran y poderoso like y arranquemos Pues lo primero que hay que hacer es descargar obviamente el programa El enlace se los estaré dejando en la descripción de este video Y una vez ingresemos a dicho link este nos va a enviar directo a la página oficial de Itulad AnyGo En donde podemos escoger varias opciones de descarga por ejemplo Windows, iOS, Android y Mac En este caso mi PC es Windows así que le voy a descargar Además de eso pueden también ver los precios y leer la información que hay en esta página En donde nos detalla mucha información importante valga la redundancia Esperamos al que se descargue esto obviamente va a depender de la velocidad de tu internet Así que listo ya se descargó entonces vamos a proceder a la instalación Que la verdad es muy sencilla cualquiera lo puede hacer hasta un bebé de 6 meses Lo que tarde en instalarse dependerá del rendimiento de tu PC En mi caso con este i-Core 3 de undécima generación y 12 GB de memoria RAM Son suficientes para instalarlo en menos de un minuto Aunque eso si no es un programa que sea demasiado pesado Cuando ya lo tengamos instalado procedemos a abrirlo y nos muestra esta interfaz Sin embargo antes de darle clic en comenzar primero hay que registrarnos Es decir en mi caso lo hice con mi correo electrónico secundario Pues bueno ahora si le vamos a dar en comenzar y nos muestra esta siguiente interfaz En donde debemos escoger sea Android o iOS nuestro dispositivo Así que en mi caso es Android obviamente y aquí es donde vamos a conectar el móvil al cable USB Ojo que hay que tener en cuenta las opciones de desarrollador activas Para poder posteriormente activar lo que es la depuración USB Y la instalación de aplicaciones a través del USB Es algo muy sencillo la verdad además que trae los pasos para que ustedes puedan hacerlo por si mismo En fin una vez hecho esto ahora si conectamos el dispositivo Es decir el móvil a la computadora a través del USB Y de una nos detecta el dispositivo que en este caso es mi dispositivo Es un Redmi Note 9 Pro y aquí le damos clic en activado Y de inmediato comenzará la descarga en la aplicación en este caso Pokémon Go Que es donde vamos a aplicar todas las funciones que trae este programa Esperamos a que se descargue y se instale correctamente Pues bien ya tengo todo listo solo es ejecutar el juego para que el programa ya comience a funcionar Y ya dentro del juego podemos controlar por ejemplo ir de un punto A a un punto B De manera muy sencilla solamente es darle clic aquí y escogemos el trayecto que queremos hacer Le damos también en ir automáticamente y este comenzará a caminar nuestro avatar Y aquí debajo podemos controlar lo que es la velocidad Ya sea que le querramos aumentar más o que le querramos bajar Y para que se fijen lo útil que es esto pues por eso queremos Para que se fijen lo útil que llega a ser esto si queremos ser expertos en Pokémon Go Sin siquiera movernos desde nuestra casa Luego tenemos esa otra función que es parecida al punto A al punto B Pero con trayectos más largos o con más puntos de trayectos Básicamente hace lo mismo va desde un punto A a un punto B y así sucesivamente Pero la cereza del postre es que podemos trasladarnos a otras ciudades del mundo Por ejemplo voy a colocar a Miami Escogemos la calle en donde vamos a ir Y le damos automáticamente y aparece en ese lugar Y vamos a poder y desde aquí podemos también movernos en esta ciudad Vamos a escoger por ejemplo otro país que es Bélgica Y de una Krat también aparecemos en esa ciudad Realmente es un software muy útil para que obtengas todos los Pokémones Sin necesidad de moverte desde la comodidad de tu casa Así que si lo quieres adquirir Krat te estaré dejando toda la información Y enlaces en la descripción de este video Pero si quieres comprar un mejor celular Entonces acá te dejo uno de los mejores celulares baratos para 2024 ¡Gracias!